Y en esos mínimos de conocimientos, cuando escucharon la palabra Teot, que para nosotros es esencia o energía y la ocupamos mucho, ellos la asociaron luego con el Teo latino, el Teo latín, que sí significa Dios. Entonces, por eso ellos, en sus primeras traducciones, y que así se quedaron por la eternidad, porque la fecha sigue siendo así, decían que teníamos muchos dioses y que hablábamos de muchos dioses. ¿Por qué? Porque asociaron este término, porque se parecían, y obviamente los mercenarios, pues eran mercenarios, y la otra parte que llegó, pues quien fue la iglesia, ¿no? Y la iglesia, pues estaba bastante influenciada con ese sistema de conocimientos que traía, y ellos también oyeron Teo, pues sí, Teo es Dios, ¿no? Entonces, empezaron a asociarlo, y entonces hubo una confusión desde el principio, porque a lo mejor si hubiéramos entendido de entrada que no nos estábamos refiriendo a muchos dioses, no hubiera habido una masacre de ese tipo. Pero bueno, al final se dio por algo, y nosotros entendimos también que era el final de una era, y entonces el conocimiento se guardó. ¿Por qué? Porque era también una causa para perder la vida, y los ancestros sabían que si todos perdíamos la vida, también se iba a perder eso tan valioso que nosotros teníamos el conocimiento. Entonces se guardó, se guardó, y de acuerdo a las cuentas, pues ellos sabían que, aquí todos escucharon hablar que en el 2012 iba a pasar algo, ¿no? Todos, todos, todos en el mundo, estaba esperando el fin del mundo, pero no, en realidad era el fin de una cuenta, y esa cuenta era precisamente el fin de la era del quinto sol, e iniciaba el sexto sol. Y eso que quería decir, de acuerdo a nuestros mensajes codificados, que se transmitieron en esa tradición oral, que era el momento de sacar el conocimiento. O sea, ese que se había guardado por tanto tiempo, y que fue un sistema de defensa del callar, ahora era tiempo de sacarlo. Y bueno, a partir entonces de ese momento, nosotros, a pesar de que todo esto siempre fue, digamos que hablado quedito y todo, si algún día tienen la oportunidad, nuestro año nuevo inicia el 12 de marzo, o sea, acaba de iniciar hace 10 días. Si algún día tienen la oportunidad de estar por la Ciudad de México, un 12 de marzo, pues vayan al centro de la ciudad, al mero centro que es, vamos, el Zócalo, la Plaza de Armas. Y van a ver que ahí se reúnen un montón de gente de tradición, de danzantes, de abuelos, y hacen toda una fiesta para celebrar el año nuevo. Y bueno, se hace algo que se llama Tlalocan, que es una junta de todos los abuelos, porque llegan abuelos y gente de todo el país a hacer el festejo. Y bueno, en el Tlalocan del 2012, entonces, se reunió a todos los abuelos asistentes, se reunió a sus primeras palabras, que eran, por así decirlo, sus secretarios, si así lo quieren ver, o sus aprendices, de las personas más viejas. Y en aquel entonces estaba como primera palabra del Calpul y Altepec, Tultepec, y se nos dio la instrucción, a partir de ahí, de que teníamos que transmitir el conocimiento. Y entonces, esa fue la instrucción en el Tlalocan, y después ya, por medio de diferentes métodos, nos transmitieron qué personas iban a ser las encargadas de estar transmitiendo y de qué forma iba a ser. Porque aunque estamos hablando de cultura y de conocimiento antiguo, hemos, pues estamos en una era diferente, ¿no? Y entonces, es bien curioso, yo que he participado en, digamos, juntas, en las que ponen a las culturas ancestrales de todo el mundo, y ver cómo llega la gente con su ropa tradicional, ¿no?, con muchos con su idioma natal del país de origen. Y a pesar de venir y verse gente que aparentemente es muy humilde y que a veces tachamos de ignorante, como sacan su USB, ponen una presentación en PowerPoint y empiezan a dar una conferencia en el idioma del país al que van, ¿no? O sea, no solamente es decir, ah, pues yo sé mi lengua y ya, ¿no? Pues yo tengo, por ejemplo, en este caso, y como soy la parte de, o represento a la parte de toda América, pues estoy obligado a dar conferencias en español, en inglés, y tengo el compromiso de aprender portugués, porque todavía no lo hablo, ¿no?, pero para también llegar a esas partes aquí en América que hablan portugués. Entonces, bueno, nos vamos preparando y vamos transmitiendo este conocimiento, ¿para qué? Para llegar a más gente y que esa gente vea que es un conocimiento que trae ciencia detrás, que no son simplemente creencias al aire, de, como en México por mucho tiempo nos tacharon, ¿no?, de, y nos decían allá que éramos los indios patarrajada, así nos decían, porque así como aquí en Argentina también se desdeñó mucho a sus pueblos originarios y hasta los exterminaron, allá en México también sucedió algo similar. Entonces teníamos que estar ahí muy a las vivas por un tiempo, y afortunadamente hoy, por hoy en México, por ejemplo, levante la mano a quien ha estado en México. Bueno, son varios, son algunos. ¿Quién ha estado en México? Cuando estamos en México, allá en México hay un hospital muy grande que lleva por nombre siglo XXI y es uno de los dos hospitales en México que trabajan todas las especialidades médicas. Uno es la raza y otro es el hospital siglo XXI. Entonces, el hospital siglo XXI desde hace tres años ya toma todo el conocimiento de los ancestros y entonces es curioso llegar a este hospital, a esta clínica, ser atendido por un doctor, un médico, y que el médico cuando te hace tu examen te diga, ¿sabes qué? Te vas a tomar esta medicina, pero pásale también para allá y que te asignen un horario para ir al Temazcal y ve qué sesión de Temazcal te corresponde por el padecimiento que tú traes. O ve y ve con los hierberos de aquel lado para que te receten ciertas hierbas para que trabajes tu malestar. Entonces, integran ya el saber y también, por ejemplo, ya hay al menos tres universidades, digamos, importantes en México que están reconociendo y que ya asignan y le dan el peso de cualquier licenciatura a conocimientos ancestrales en México. Ahorita se está tratando de formalizar la parte de tonalámat y de matemáticas, la que ya se está dando título profesional es en Temazcal, es en herbolaria y en masaje, porque el masaje no es nada más así como a lo mejor lo conoce la mayoría de dar una pequeña sobada y acomodar huesos o bajar la inflamación del músculo, sino que en México va un poco más allá. Y por ejemplo, no alguien que iba, ahora, si una mujer está en estado esperando a un bebé y si el bebé viene sentado, pues le dicen, ¿sabes qué? Te toca cesárea, ¿no? Porque el bebé no puede salir así y corre mucho riesgo. Bueno, el masaje tradicional mexicano, y en este punto que es específico de las mujeres, lo ven mujeres y por medio de masajes en el vientre acomodan sin ningún riesgo al bebé para que el nacimiento sea normal y no sea por medio de masasaria. También utilizan el Temazcal como un medio para que meten ahí a la que va a tener el bebé, ponen ciertas hierbas, ¿para qué? Para que estas hierbas ayuden a la relajación, ayuden a la dilatación y también generen un espacio aséptico para que no haya infecciones y puedan nacer el bebé de la mejor forma. Obviamente, tienen un preparado de hierbas y de compostas para que también, en cuanto salga el bebé, empiecen a tratar el cuerpo de la mujer y obviamente el bebé luego luego se contacta con mamá. O sea, son muchas cosas que ya estamos aplicando y que tienen algo importante que compartir en cuanto a medicina, sanación y todo esto. Aquí, en los talleres que vamos a estar viendo, en otras ocasiones he venido a transmitir un poco de esa parte, de la parte de la medicina del Temazcal. Vamos a hacer algunos temazcales en estos días. Tenemos Temazcal viernes, sábado y domingo, que todavía hay espacios viernes, perdón, el sábado, porque viernes y domingo ya están llenos. Pero lo que hoy traemos es también otra parte de la trotequidad y que tiene que ver con la espiritualidad. ¿La espiritualidad a qué se refiere? No es una religión, sino es el conocimiento profundo del ser, de mí mismo. Entonces, nosotros decimos que para ser buenos científicos también tenemos que ser espirituales. Es decir, que la ciencia y la conciencia estén en un equilibrio. Si nosotros no podemos equilibrar esa parte, pues no podemos realizar un trabajo como se denomina actualmente espiritual bueno, ¿no? Y esto lo vamos aprendiendo primero con la vida y después cuando ya te metes a un trabajo profundo, pues es un trabajo de conocimiento. Entonces, nosotros iniciamos el, digamos, trabajo espiritual con algo que uno de mis maestros también es, él es el doctor Miguel Ruiz, y que es médico cirujano de profesión. Escribe hace algunos años un ensayo que se llama Los Cuatro Acuerdos. Entonces, él al ser un Nahual Tolteca, obviamente entiende todo esto y transmite ese conocimiento. Y si han tenido la oportunidad de leer este, que aparte se volvió un best-seller a nivel mundial, pues van a ver que con cuatro simples actividades que aparentemente son muy simples, dice que es el inicio del guerrero tolteca. Y sí, entonces, él escribe el libro, todos leen el libro y dicen qué bonito, pero pues el humano es así, dice qué bonito y lo va a guardar, ¿no? Pero cuando entendemos la importancia y lo difícil que es seguir cuatro acuerdos muy simples, es cuando nosotros de repente vemos que de simples no tienen nada, ¿no? Porque de repente hacerse responsable de una sola palabra es difícil. Entonces, hacerte responsable de todo lo que dices es todavía más difícil. ¿De qué tratan los cuatro acuerdos cuando hacemos un taller? De empezar ese camino, pero de empezarlo en congruencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo siento sea capaz, primero, de pensarlo, porque a veces creo que a todos les ha pasado, sienten algo, pero no son capaces de describirlo, ¿no? Entonces, primero tenemos que ser capaces de describirlo. Entonces, lo que siento sea lo que pienso, lo que pienso, que sepa también cómo expresarlo, o sea, que también sea lo que yo digo y que yo lo que digo también sea lo que hago. ¿Para qué? Para ser congruente. Porque si yo digo no sabes qué, esto no lo hagas porque está mal y yo lo hago, pues caigo en un acto de incongruencia, ¿no? Típico caso. Los papás le dicen a sus hijos no fumes porque el cigarro hace daño y se la pasan fumando, ¿no? En muchos casos. Entonces, cosas así, más cotidianas, vamos a ir viendo que las cometemos errores constantemente de estarnos digamos autosaboteando y entonces es eso que genera incomodidad de nosotros. Entonces, con los cuatro acuerdos que es el principio básico, nosotros decimos que es el inicio del guerrero, ¿por qué? Porque es el que se combate a sí mismo, el que se acecha a sí mismo, ¿para qué? Para reconocer sus propios áreas de oportunidad, trabajarlas y obviamente ser un poco mejor cada día. ¿Y por qué decimos un poco mejor cada día? De hecho, la frase que ocupamos es que un buen tolteca tiene cada día que ser un poco mejor que ayer. ¿Por qué? Porque es un hecho que si nos vamos al aspecto filosófico y yo les preguntara a ustedes quiénes son, sería una pregunta un poquito difícil de responder y sin embargo es bien fácil llegar a la respuesta. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, ustedes podrían decirme su profesión, podrían decirme su visión, su filosofía, lo que se dedican y sin embargo, por ejemplo, todos ustedes hoy aquí llegaron con una expectativa, con ganas de aprender algo y o quizá no. Pero desde el momento en que yo estoy hablando y con los fundamentos que estoy dando de acuerdo a su sistema de creencias que ustedes tienen, eso en su cabecita les va a hacer un clic o les va a hacer que lo desechen. ¿No? Entonces, cada que ustedes hablan con otra persona, se comunican con otra persona, cambian un poquito, ¿no? O ven un acto, ¿no? De repente, si ven por la calle un acto de corrupción con... Pues dicen que la policía de repente hace actos de corrupción, ¿no? No me ha tocado verlo, pero eso dicen. Vemos actos así de cotidianos y eso nos mueve en algo, nos mueve en algo. Entonces, cada momento nosotros estamos en nuestra cabeza en ese humano que somos, estamos cambiando un poquito, cambiando un poquito. Pero si bien ese cambio el guerrero tolteca trata de enfocarlo para su mejora, ¿no? Entonces, un guerrero tolteca dice, bueno, si estoy viendo ese acto de corrupción, quizá no lo voy a juzgar porque no estoy yo en sus zapatos y no sé quién haya o tenga la razón porque llegué tarde, entonces no los voy a juzgar, pero voy a saber que es algo que yo no quiero para mí y que lo voy a evitar en mi vida, ¿no? Y que a lo mejor otra persona podría decir, no, es que yo sí lo haría o sabes que no, este, o sea, a lo mejor depende cuánto me dé, no, cosas que de repente uno ya empieza a pensar en ciertas ocasiones, y ahorita estoy dando un ejemplo, pero ante ciertos aspectos que nos presenta la vida y que nos empieza a poner, decimos, con el angelito de un lado y el angelito del otro, ¿no? y entonces ¿qué hago? Pues bien, el camino tolteca ¿de qué? ¿de qué se trata? De ir por ese medio, ¿no? Porque nosotros no creemos ni en el bien ni en el mal, simplemente en ir en un equilibrio y en ese equilibrio que el que estoy diciendo que soy pueda yo demostrarlo con mis propios saltos. entonces cuando empiezo a caminar ese camino que dice con los cuatro acuerdos después de cierto tiempo me doy cuenta que tengo un montón de cosas adentro de mí que me lastiman y que me incomodan ¿no? Ya hablando de la espiritualidad y entonces vemos que traemos y somos acumuladores de traumas y que traemos arrastrando un montón de cosas del pasado a veces desde niños luego de la adolescencia luego de nuestras parejas y después de nuestros hijos que nos encanta coleccionar y entonces después de que uno camina el camino del guerrero viene el camino de la sanación pero no del sanador decimos nosotros pero no del que sana a otros sino del que se sana a sí mismo ¿por qué? porque si estoy lleno de heridas ¿cómo pretendo ayudar a otras personas? primero tengo que sanarme ¿no? primero tengo que recuperarme tengo que ir adentro para reconocer lo que me ha hecho daño tanto tiempo y en ese trabajo empezar a decir esto necesito cambiar esto necesito modificar y por medio de técnicas pues vamos sanando ya que nosotros llegamos a la parte final del sanador viene la parte del nahual y el nahual es la expresión máxima del tolteca porque si bien empezamos hablando de toltequidad me reservé este momento para decirles ¿qué significa tolteca? tolteca es una palabra nahua que significa artesano ¿qué es un artesano? pues es una persona que toma una materia prima y hace con ella por medio de su mente una manifestación artística es decir que lo transforma en algo más bello de lo que ya era y entonces vemos y decimos ¡ay qué bonita silla! ¡ay qué bonito arreglo! ¡ay qué bonita cuadro! entonces un artesano es un artista entonces ¿de qué trata el tolteca? es ese artista pero ¿cuál es su? es alfarero es pintor el tolteca el nahual lo que crea es su propia vida entonces el nahual en lo que se refiere ya al trabajo más pulido es decir ¿cómo quiero vivir? ¿desde dónde quiero vivir? ¿cómo quiero que mis hijos se proyecten? ¿qué tipo de trabajo quiero tener? ¿qué ejemplo quiero dar? ¿qué tipo de carro quiero tener? ¿cómo quiero vivir? entonces como ya fuiste sanando trabajas en algo bien importante que nosotros como americanos necesitamos trabajar que es la dignidad ¿no? porque si bien ahorita ya todos somos mestizos ya no hay razas puras bueno hay dos pueblos que si son puros uno está aquí cerquita en el Amazonas y otro está en África pero esos pueblos quizá continúen puros porque no permiten relacionarse con ninguna otra persona que no sea de sus aldeas pero todo el resto del mundo ya somos mestizos entonces ¿en qué tenemos que trabajar? una en sanar el dolor ancestral que ha habido a lastimar a los pueblos originarios de aquí que en general en la mayoría genera cierta culpa ¿por qué? porque viene de los ancestros y a lo mejor mis abuelos y a lo mejor mis padres en un acto de inconsciencia lo hicieron entonces es en sanar esa parte en trabajar el perdón y también trabajar ese perdón en los que llegaron a invadir ¿no? porque al final del día los que llegaron a invadir también lo hicieron en una inconsciencia y hoy los que están y que nos hermanan desde Europa ¿no? italianos franceses españoles alemanes pues ya no somos que eran ¿no? entonces ellos no tendrían por qué cargar con una culpa o con nosotros tener un odio hacia ellos entonces tenemos que trabajar ¿en qué? en tres pilares básicos trabaja la espiritualidad tolteca una y la primera es la gratitud la gratitud de todo lo que tenemos y también de lo que no tenemos dos trabajar el amor pero el amor auténtico no el amor con etiquetas y que empieza por amarme primero a mí y tres el perdón el perdón tanto a mí mismo por el daño que me he generado a lo largo de la vida como hacia las personas que me han ofendido en determinado momento que me han dañado entonces trabajando estos tres pilares en la parte de la espiritualidad es como un tolteca empieza a vivir en plenitud ¿no? y vivir en plenitud no quiere decir andar con una sonrisa por todos lados sino simplemente sentirte bien con todo lo que haces y que puedas tú ir al lugar al que vayas y te presentes como el que eres sin el miedo de que alguien te señale o te diga es que tú te has comportado tú haces esto aquí haces esto acá porque es bien humano ¿no? y de repente llegan y ustedes como padres agarran la autoridad y se comportan de cierta forma con sus hijos ah pero llegan a la oficina y entonces ya tienen otro papel y se comportan de otra forma y llegan también con su mamá y entonces con su mamá como saben que han hecho cosas se comportan de otra forma bien el tolteca te dice no tú debes de llegar a donde llegues y presentarte de la misma forma ¿por qué? porque esa es el ser congruente el ir caminando y que la gente te reconozca precisamente ¿por qué? por tus actos ¿no? entonces de eso trata la espiritualidad para nosotros de ser la mejor versión de nosotros mismos nosotros no vamos como muchas tendencias que ponen al maestro y que todos tratan de ser como el maestro porque el maestro es un ejemplo ¿no? acá nosotros lo que tratamos es de darle las herramientas a cada uno de ustedes ¿para qué? para que cada uno de ustedes desarrolle la mejor versión de sí mismos porque imagínense si nosotros estamos en la conciencia de que sus energías de cada uno de ustedes se repite cada 52 años entonces todos los aquí presentes van a ser diferentes ¿por qué? porque si hacemos cuentas pues más o menos el más grande que esté por aquí va a andar quizá por los 70 años yo creo que no tanto quizá por los 60 años y entonces tendría que haber aquí niños de 11 o de 12 años para decir podría haber una posibilidad de que sean energías exactamente iguales pero como no es el caso aquí todos aunque somos todos iguales somos completamente diferentes entonces en esa diversidad tenemos que aprender ¿por qué floreció tan rápido? por ejemplo la cultura mexica aplicando estos conocimientos que eran toltecas si ustedes han leído un poquito y pueden referirse a documentos oficiales como por ejemplo las cartas de Cortés a la Corona él va a describir que cuando llegaron a México era la ciudad más maravillosa que él había conocido y él conocía las ciudades más grandes de toda Europa y Asia ¿no? ¿por qué alcanzamos este nivel de florecimiento? porque nosotros cuando un bebé nacía lo primero que hacían era ir a calcular las energías del bebé entonces los papás llegaban y decían mi bebé nació a tal hora de tal día y entonces había un personaje que era algo así como yo que se llamaba Tonal Pouke y él por medio de cálculos hacía un cálculo rápido y decía ¿sabes qué? tu hijo trae tales energías entonces como desde niños sabían mandaban al niño si era artista a la escuela de artes ¿no? si era deportista lo mandaban pues con los que se dedicaban a trabajar en la fuerza en el cuerpo si era científico lo mandaban pues a donde iba a desarrollar la parte intelectual y entonces así empezaban también salía de que ¿sabes qué? este niño nosotros usábamos términos simples ¿no? entonces decían es un niño medicina o una niña medicina y entonces le enviaban con los médicos ¿no? ¿por qué? porque ese niño iba a tener facilidad para entender y sentir las plantas y entender y sentir a la gente y era más fácil que ayudar a sanar a otros y entonces todos los niños eran canalizados de acuerdo a sus aptitudes a colegios diferentes y entonces ¿qué pasa? que cuando alguien hace lo que para lo que nació lo que le gusta pues lo hace muy bien y entonces por eso fue una nación que floreció rapidísimo porque con este conocimiento cada uno se ponía en su lugar y entonces los artistas eran excelentes artistas los guerreros eran excelentes guerreros los deportistas excelentes de posar teníamos gente de excelencia ahorita ¿con qué estamos trabajando con este conocimiento? bueno con grupos en México y ahorita que se nos abrió también la oportunidad aquí en Argentina con grupos médicos argentinos estamos ya hablando de congresos latinoamericanos para transmitir este saber y que en conjunto con los especialistas de obstetricia y los pediatras podamos guiar a los padres ¿para qué? para que ellos a su vez puedan canalizar mejor a sus hijos ¿no? y que ya dejemos de lado por fin esa técnica de no sabes qué yo soy ingeniero y mi hija tiene que ser ingeniera ¿no? ¿por qué? porque es el legado que yo le estoy heredando y eso tiene que ser ¿no? se ve ya más en los médicos en los abogados que van